Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo, en este caso sobre los fundamentos del atletismo y la disciplina, el salto de longitud. Aquí tenemos a Nurcan Montalvo, nuestra record woman nacional, haciendo la prueba. Y al juez de la tabla batida, alucinado con el pedazo de salto que está realizando. Venga, procedamos a comenzar con el vídeo. Aquí, récords. Los récords del mundo y nacional en el salto de longitud llevan sin moverse a diferencia de otras de las muchas pruebas durante un tiempo. Veámoslo, en el caso de los hombres tenemos a Mike Powell con 8 metros y 95 centímetros en 1991 en los campeonatos del mundo cuando se disputó el oro contra Carl Lewis. Es una competición que no debéis perderos. Meteros en Youtube y buscar el campeonato del mundo de 1991, salto de longitud. Y es alucinante como van superando el récord que anteriormente tenía Bob Beeman de 1968 en los Juegos Olímpicos de México. Y que hasta el año 91 no fue batido por estos monstruos del atletismo. A nivel femenino, pues también el récord está un poco estancado. Desde el año 1988 por la rusa Galina Zistiakova. Y a nivel nacional, pues nuestro ya desaparecido Yago Alamela, desafortunadamente, con 8.56. Que fue récord de Europa en pista cubierta durante mucho tiempo. Y a nivel femenino, Niurka Montalvo con 7.06. Estos son los récords. Venga, vayamos ahora con un poco con la evolución histórica. ¿El origen del salto de longitud? Bueno, pues el origen del salto de longitud, como puede ser el de la carrera, tiene un origen totalmente utilitario o básico. Todo ser humano, todo ser vivo, creo que intenta que se desplace, busca realizar un salto para superar un obstáculo, superar algún impedimento que se coloca en su camino. El origen como competición se sitúa en los Juegos Célticos 20 siglos antes de Cristo. Y hablando de los Juegos Olímpicos, ya en Atena en 1896, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, existía el salto de longitud sin carrera y el salto de longitud con carrera. Estas dos modalidades coexistieron hasta los Juegos Olímpicos de 1908. A nivel femenino se incorpora a la prueba en 1948 en los Juegos Olímpicos de Londres. Y la tablilla, la famosa tablilla que veremos en las prácticas, pues no se le pone esta tira de plastilina para dilucidar si el salto es válido o no hasta el año 1948. Posteriormente, otra fecha interesante, pues que en 1974 se introduce la norma en el reglamento de que estaba prohibido el salto mortal. Lo que es una voltereta para evitar infortunios durante la realización de las pruebas y que algún atleta pudiese caer con el cuello o con la cabeza y le provocase lesiones irreversibles. Muy bien, más cositas. En cuanto a la técnica, ¿cómo evolucionó? Bueno, pues parece ser que la primera de la técnica que se utilizaron, o la más antigua, es la de salto colgado en extension on hand style. Es como, cuando vemos esta técnica, es como si el alender quedase enganchado flotando en el aire mientras que realiza su desplazamiento aéreo. Luego está el salto agrupado, flotante, incumplida o hook style. Los practicantes de esta técnica solían ser atletas velocistas que aprovechaban esta gran característica, esta gran potencia que tenía en su carrera para realizar una batida y también saltar y sacar provecho a sus cualidades físicas. Como veremos, los velocistas, en el caso de Carlos Luis y de otros, pueden compaginar en algunas ocasiones tanto la prueba de salto de longitud como la prueba de 100 metros liso. Otra técnica y la más espectacular, quizás, al menos para mí, la de pasos en el aire, tijera, puntapié o kick kick, que son estos movimientos que realizan el aire como si estuviesen corriendo una vez que han despegado del suelo. Las variantes que se pueden realizar son un paso y medio, dos pasos y medio y tres pasos y medio. ¿Y de qué depende el que utilicen uno, dos o tres pasos y medio? Pues básicamente de la longitud del salto a mayor distancia, mayor tiempo para poder realizar estos movimientos. Que por cierto, no tiene más sentido que simplemente estabilizar el cuerpo a la hora del aterrizaje. No por realizar estos movimientos se consiguen mayores distancias que si no se realizase el salto, viene determinado previamente y los movimientos que se realizan en el aire son simplemente para estabilizar, para buscar el equilibrio y hacer un buen aterrizaje. Otro tipo de salto que se utilizaba, o se utilizaba sobre todo antiguamente, pues el salto de vela, salto natural o salto sail, que viene a ser lo mismo que en español. Es una variante de la técnica agrupada con la pierna libre adelantada, algo parecido a lo que vemos en este dibujo. Reglamentación básica, interesante. Vamos a ver, todos los saltos se miden desde la huella más cercana dejada en el foso de arena hasta el inicio de la tabla de batida. No desde el punto en el que salta el atleta, sino desde el inicio de la tabla de batida. Por tanto, nos interesa que el saltador ajuste, se aproxime todo lo que pueda sin llegar a hacer nulo a esa tabla de batida para realizar el salto. El salto se debe realizar con un solo pie. Esto no suele ser un problema, suele salir de manera natural en los chavales, pero en el salto de altura sí que llegará a ser un problema y tendremos que corregir a los deportistas para que lo hagan con un solo pie. Ya que de lo contrario, el salto se declara nulo. Y de la misma manera, el pisar la plastilina que lleva la tabla de batida también se considera nulo. Ahora aprovecharé una imagen que hay sobre una tabla de batida para explicaros con un poco más de detalle qué es lo de la plastilina y dónde se puede pisar realmente. Más reglas interesantes. Pues que el atleta no puede tirarse todo el tiempo del mundo para saltar, sino que tiene un tiempo determinado. Y ese tiempo es un minuto y medio. Una vez que se realiza el salto, el atleta, aunque a los jueces les suponga un fastidio tener que alisar más zonas, deben salir siempre hacia adelante. No pueden retroceder para salir del foso de arena. Han de hacerlo hacia adelante. Normalmente lateral y hacia adelante, pero nunca hacia atrás. Porque esto generaría nuevas huellas más próximas a la tabla de batida, con lo cual el salto se declara nulo. Cuando hay más de 8 saltadores, todos realizan los 3 primeros saltos, pero solamente los 8 mejores realizan 3 saltos más de mejora. Un total de 6. ¿Cuándo se considera nulo? Bueno, ya hemos dicho algunos casos, pero también se considera nulo, según el reglamento, aunque puede parecer un poco enrevesado, en los siguientes casos. Cuando se toca el suelo más allá de la tabla de batida. Es decir, entre la tabla de batida y el foso de arena hay un pequeño pasillo todavía. Si se toca ese suelo, una vez que se ha realizado la batida, se considera nulo. ¿Cuándo se considera también nulo? Si se bate fuera de la tabla de batida, a los lados, fuera del pasillo. Si la caída, durante la caída del atleta, se toca fuera del foso más cerca de la línea de batida que la marca más próxima hecha en el salto. Es decir, yo caigo a la arena, pero también parte de mi cuerpo cae fuera del foso de arena tocando el lateral. Pues bueno, si tocamos más cerca de la huella dejada en la arena, sería también considerado nulo. Aparte del consecuente daño que eso puede producirle al atleta por no haber sido absorbido el impacto por el foso mullido de arena. Como hemos dicho, si camina hacia atrás, también sería declarado nulo el salto. Y si realiza cualquier tipo de voltereta. Está totalmente prohibido el salto mortal, cualquier voltereta, durante la batida. Puesto que eso generaría un gran peligro y se ha evitado introduciendo esta norma. Más cositas. Bueno, aquí veis, esta es la tabla de batida, más o menos. La tabla mide 30 centímetros de largo, de los cuales 20 son de madera y es donde se puede pisar. El atleta puede pisar con su pie. Los 10 centímetros restantes, se le coloca una base de plastilina y ahí no se puede pisar. De tal modo que si es pisada, la huella, la marca queda reflejada en la plastilina y el salto se declara nulo. Más cositas. Vámonos ya a la tercera parte del tema. La descripción técnica. Todos los saltos, igualmente el de longitud, se divide en cuatro fases. La carrera previa, la carrera aproximación. La batida, momento trascendental, el más importante de todas las fases. El vuelo y por último la caída. Bien, la carrera. La carrera es una carrera progresiva de menos a más. Donde se alcanza la máxima velocidad al final del pasillo, justo en el momento de la batida. ¿Y qué sucede? Pues que el penúltimo apoyo es más largo que el último. Esto nos va a servir para bajar nuestro centro de gravedad y volverlo a subir y de este modo catapultarnos hacia adelante y conseguir una gran distancia. Y como hemos dicho, el último apoyo debe coincidir con la tabla batida. ¿Qué sucede si no coincide? Pues el reglamento, los jueces no te van a eliminar ni van a anular el salto. Simplemente que estás perdiendo como mínimo 20 centímetros de distancia que podría haber alcanzado. ¿Qué más cositas? Bueno, pues que en la carrera, como hemos dicho, entre el penúltimo y el último apoyo hay una separación mayor en el penúltimo apoyo con respecto al último. Y esto es más acentuado en los corredores que se le denominan sin kick. Son corredores potentes. Son corredores con una gran fuerza explosiva que genera un gran desplazamiento en el último instante. Mientras que los saltadores denominados running, más corredores, más velocistas, esa diferencia entre el penúltimo y último apoyo, aunque existe también, como en el caso anterior, es menor. La batida, como hemos dicho, es el momento más importante en la acción del salto de longitud. La posición más importante en el desplazamiento del ser humano es la posición tande, porque es donde se aprovechan al máximo las palancas, las articulaciones y nos permite desplazarnos con la máxima eficiencia. La pierna batida debe estar en contacto con el suelo, con el metatarso, con una alineación entre el tobillo, la rodilla y la cadera que permita llevar nuestro cuerpo hacia adelante. La pierna libre irá flexionada más o menos a 90 grados en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. El brazo contrario a la pierna adelantada, igualmente se adelanta y el brazo de la pierna adelantada se lleva hacia atrás para equilibrar y compensar los movimientos angulares que se generan y que podían provocar un giro del atleta. El ángulo de salida, aproximadamente, ¿cuál es? Pues unos 40-45 grados es el ángulo ideal de salida. Más cosita durante el vuelo, la pierna de batida, independientemente del tipo de vuelo que se realice, finalmente se ha de aproximar a la pierna libre. Y el brazo atrasado se aproxima también al brazo adelantado, generando lo que se considera, o se le llama la posición C, ¿no? El cuerpo con las piernas, los brazos y el tronco adopta una posición parecida a la letra C. El vuelo puede ser natural, donde la pierna de batida se aproxima a la libre, como hemos dicho anteriormente, simple y llanamente, y se agrupa al cuerpo para caer finalmente en el foso. El vuelo puede ser un vuelo en extensión, donde la pierna libre se lleva hacia atrás, hacia la pierna de batida, y se produce una extensión del cuerpo, formando una especie de arco, y finalmente se adopta de nuevo la posición agrupada. Y por último, el salto llamado hip-kick o pasos en el aire, donde el atleta hace un movimiento similar a la carrera, para simplemente tratar de compensar los desequilibrios que se producen durante el vuelo y caer bien equilibrado. Por último, el vuelo, perdón, la caída. La caída se produce, se ha de producir el primer contacto con los pies a la misma altura, evitar caer con un pie adelantado con respecto al otro o con un solo pie, puesto que será producto de futuras lesiones. La caída puede ser de tres tipos, puede ser caída en hoyo, donde los pies caen y se extienden hacia adelante para a continuación dejar un hueco donde caería la cadera, puede ser con saltitos, apoyo mis pies, mi cuerpo se va hacia adelante y doy algún saltito más, o puede ser una caída lateral. Ahora veremos alguna imagen. En cualquiera de los casos, muy importante, las manos se situarán a los lados del cuerpo, pero nunca por detrás para evitar que se deje una huella más cercana a la tala batida y por tanto, perdamos eficacia en el salto. El saltador abandonará, como hemos dicho en el reglamento, el foso por la parte delantera, nunca hacia atrás. Y poco más. Aquí veis ejemplos de caídas laterales, donde el atleta apoya al cuerpo a un lado, se deja caer a un lado para amortiguar la caída en el suelo. También viene acompañado con lo que hemos dicho anteriormente, una especie de caída en hoyo, donde los pies se lanzan hacia adelante para dejar espacio, hacer hueco, para que ahí entre la cadera. Por último, las claves para su enseñanza y los principales errores. Bueno, principal error, pues bueno, que la pierna de batida no coincida con la tabla, ¿no? O que coincida la pierna contraria. Que no lleguemos a la máxima velocidad al punto de la tabla de batida y lo hayamos hecho anteriormente y lleguemos en desaceleración. Que los brazos no compensen los movimientos de las piernas y vayamos desequiligados. O adelantar la caída flexionando las piernas antes de caer a la arena. No caer tampoco con la espalda o con los brazos por detrás de las caderas, puesto que, como hemos dicho, supondría pérdida de distancia, de eficacia en el salto. Y por último, ¿qué aconsejamos para que se lleve a cabo una práctica fructífera con nuestros deportistas de iniciación al atletismo? Que la superficie siempre de caída sea blanda. Si estamos trabajando en un foso de arena, que sería lo ideal, pues que esté mullido siempre, cada 3 o 4 saltos, pasar el rastrillo, utilizar la azada para mover la arena y que no está pelmazada. Porque de lo contrario, pierde eficacia a la hora de amortiguar el golpe. Alternativas, cuando no tenemos foso de arena, utilizar colchonetas quitamiedos, que son muy interesantes y muy atractivas para los niños. Les encanta tirarse las colchonetas, rebozarse como una croqueta. Todo eso para la iniciación, muy interesante. Recurrir a la salida del campo, a los parques o instalaciones cercanas, en caso de que no tengáis ni colchonetas quitamiedos, ni fosos de arena. Y bueno, cuando no tengamos la tabla batida, que será normalmente el 99% de los casos, pues se puede recurrir a utilizar una tiza o una cuerda que haga las veces de tabla de batida. La distancia, la carrera de aceleración la podemos adaptar a las edades y que al principio sea una carrera cortita y conforme vayan madurando, sean mayores los deportistas, podemos también incrementar la distancia de la carrera. Otra adaptación interesante, bueno, pues como al principio en iniciación es difícil que ese ajuste de la tabla de batida y la carrera se produzca en buenas condiciones, podemos intentar que se mida el salto desde el punto en el que realiza la batida y no desde el de la tabla. Bueno, estos son algunos consejos, seguro que vosotros conocéis muchos más, si queréis dejármelo en comentarios podéis hacerlo, me estoy convirtiendo en Youtube, está claro cada día más. Y si no, pues nos vemos en la pista de lectismo o durante la práctica. Chao, un placer estar con vosotros, nos vemos pronto. Chao, un placer estar con vosotros, nos vemos pronto. Chao, un placer estar con vosotros, nos vemos pronto.